Me desprendió el techo y terminó en la parte de atrás, me rompió también parte de lo que es las... ¿Medianeras? Sí, de la parte de atrás y bueno, nada, llamé a Defensa Civil y eso, ahora me están ayudando un poco, pero bueno, nada. ¿Y vecinos? Los vecinos también, sí. ¿Los vecinos también a ayudarme para que, bueno, nada, para que sea más liviano. Por suerte no estaban los nenes, así que bueno. El susto me imagino que te habrás dado. Es que sí, que me quedé, primero que me quedé helada y después, bueno, nada, salí a ver lo que pasaba y bueno, nada, vino un vecino a ayudarme a polgarlo un poco y... ¿El techo se voló íntegro todo? Sí. ¿Se desprendió todo? Se desprendió hasta la mitad porque es una casa con lluvia, dos aguas. Y bueno, se me desprendió la mitad y quedó la otra mitad y bueno, vinieron unos chicos de la municipalidad y pusieron bolsas de arena y eso, pero bueno, igualmente eso es una solución para el momento. Y después van a tener que venir, me imagino, a hacer una reparación mucho más grande. Sí, porque la verdad que no, no, sola no. Es imposible hacerlo. ¿Y las paredes se vieron afectadas? Sí, sí, las paredes de los costados se me rajaron y nada, bueno, están desprendiéndose, así que bueno, voy a tener que ver cómo soluciono todo eso. Pero me decías que desde la municipalidad ya también, bueno, han tomado contacto con vos. Sí, sí, me dijeron que iba a venir ese rollo social y eso, así que bueno, nada, acá esperando lo de la vecina que por suerte, bueno, me está haciendo en la mente y nada, eso. ¿Tenés chicos? Sí, tengo tres nenes. ¿Que no estaban acá? No, estaban en la escuela y bueno, le pedí al padre que los fuera a buscar y eso y nada, solucionaron lo más rápido, pero obviamente quiero estar en casa con ellas. Seguro, y las ráfagas de viento que eran terribles, bueno, ahora se sienten. Se sienten, sí, es que afuera es imposible estar, no hay forma de estar afuera y bueno, nada, esperar que no siga empeorando nada más. Seguro, bueno, los vecinos esto también se rescata, muy solidarios. Sí, 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 muy solidarios todos, la verdad que sí, no me puedo quejar de los vecinos. Estamos ahora en la calle Alonso al 800 junto a Miguel Andrade. Bueno, Miguel, a ustedes también, a ver, lamentablemente se les voló parte del techo, ¿pudieron solucionarlo ya? ¿Hubo respuesta rápida? Sí, la verdad que sí, bueno, estábamos al aire en ese momento y se levantó el techo y bueno, lo pudimos contener de alguna manera, dejamos de transmitir, se cortó la luz y demás y bueno, le pusimos unas grampas como para poder sostener y ya vino Defensa Civil y nos ayudó a terminar como por lo menos hasta que pudiéramos que calme el viento y poder solucionar este tema. ¿Defensa Civil? ¿También los bomberos pudimos ver? Sí, sí, claro, se comportaron muy pero muy bien, vinieron dentro de todos muy rápido, así que pudimos solucionar en parte, esperemos que amaine el viento y yo creo que va a ser así. Bueno, el susto de todas formas que se habrán pegado en el momento. No, en el seguro estábamos al aire, pude ver el cielo del costado, así que imagínate la altura que levantó el techo. Evidentemente, gracias a Dios, no lo alcanzó a volar del todo, pero bueno, no pasó nada, 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 y agradecemos muchísimo también la antena y demás que se mantuvo en pie y todo ese tipo de cosas.